Cuando eso me decían, mira, no, pero hay gente que no os va a comunicar y es un muy buen diseñador. Digo, sí, pero si no trabajas, te creo que sí, te sirve. O, también decía, hay gente que es muy buen comunicador, que es muy buen de relaciones públicas, luego hacen proyectos y son unos diseñadores, pero, bueno, pues, conseguirás nuevos clientes, pero posiblemente estos clientes no repetirán contigo. Entonces, ¿eres un buen diseñador? Bueno, si tienes trabajo, sí, pero para mí, tanto que el cliente no diseño, podría ser mucho mejor. Esta es la idea. ¿Qué es lo que también quería un poco destacar, lo que ya he comentado un poco antes y ahora ha sido un poco de conclusión? Bueno, en general, cuando estudiamos y al principio de nuestras carreras, generalmente tenemos conocimientos de por aquí y alguno de por allá y tal. Con la experiencia, que es la única manera de aprender realmente a ser un buen profesional, en general, vas entendiendo que el mundo es más complejo y que, si tú quieres tener la sensación de que estás haciendo un buen trabajo, hay que tener una visión global de todo lo que implica, ¿no? Si además quieres tener una buena relación con tus compañeros de viaje, porque si tú entiendes todo ese trabajo, que no lo hagas tú, serás más en pario, tendrás más posibilidades de entender por qué esta persona se está cagando en todo por algo que está pasando. Hostia, es que esto que tiene que hacer esta persona no es una tontería, también es importante. Y si yo no le doy lo que necesita esta persona, esta persona no podrá trabajar. Por ejemplo, si yo quiero hacer una web y yo quiero... Si quiere tener una web y no quiero hacerla, o no sé hacerla, le tengo que pedir a un diseñador de web que me la haga. Pero para que esté diseñando el trabajo, le tengo que decir qué tiene que hacer. Él no va a hacer el trabajo de... el que me toca a mí. Quieres decir quién eres tú, qué tienes que hacer, qué quieres transmitir, cómo lo quieres transmitir, mejor lo quieres hacer, qué fue... No, él me va a pedir una información. Si yo no estoy preparado, no va a poder trabajar. Vale, esto implica muchas cosas, muchas actitudes, muchas habilidades, muchos conocimientos. Antes de marcharme lo que me gustaría es que fotografiarais todos los mapas. Si no queréis fotografiaros, no lo fotografiéis. Si os interesa, yo sí que os pediría que fotografiarais todos los mapas. Si tenéis el trabajo que habéis hecho hoy, lo tenéis registrado. Y como reflexión, os diría... Si os interesa, haced este ejercicio de autocrítica, autoconocimiento. ¿Qué estoy haciendo yo ahora? ¿Y qué más podría hacer para ser un mejor diseñador? Para poder tener una visión más global en el trabajo que yo hago en el día a día. Como estos mapas tienen un formato más o menos definido, os será relativamente fácil coger y tener una imagen con los comentarios y deciros que, pues mira, esto no lo había pensado y no estoy descurrando. Y aquí debería estar. Esta es la reflexión que me gustaría que hicierais a posteriori. Así que, en los tres minutos que faltan antes de que los echen, con la escoba, si queréis hacer estas fotos y os lleváis... y os recomiendo que las hagáis por orden, para que no se os... ¿Vale? Os las lleváis a vuestro día a día y haced las reflexiones que queráis. Con todo esto, yo ya os voy a dejar tranquilos. Espero que os haya gustado. Ha sido muy breve, ha sido muy comprimido. Pero bueno, la idea que quería transmitir yo creo que les ha transmitido. Y lo único que me queda es agradeceros vuestra asistencia y me disfrutéis del resto de jornadas, si es que continúo aquí en otros talleres de otras actividades. Muchas gracias y un aplauso. No he dicho si alguien quiera hacer alguna consulta o alguna pregunta o algo, sino que a que me la haga mientras que los echen las fotos ya... A ver. Muy bien, gracias.